a un proceso electoral y hay que decirlo sin complejo, es fundamental que la revolución garantice la mayoría parlamentaria para seguir fortaleciendo el poder popular, no son los criminales de la derecha los que van a seguir apostando a este modelo. La derecha fascista más bien propone la negación de recursos al pueblo. El presidente Nicolás se ha plantado firme en medio de esta circunstancia de una guerra económica, del boicot permanente, de la provocación reiterada del imperio yanqui y ahora con esta derecha criminal ustedes vieron lo que estamos develando, cómo contratan sicarios para seguir perturbando la paz de la nación. Ahora no nos dejen solos ni dejemos solos a nuestro compañero presidente, es responsabilidad colectiva, la defensa del modelo socialista hoy día en Venezuela. Hoy día. Para seguir avanzando hacia la transición verdadera del socialismo. Por ahí también hay compañeros que le hacen juego a la derecha, que critican, que aquí desvirtuamos el modelo chavista. Yo me pregunto, ¿y esto qué es? ¿Qué significa hoy en medio de este salvaje y reiterado y prolongado ataque de la derecha contra nuestro pueblo? Que hoy el gobierno revolucionario del presidente Nicolás entregue directamente recursos al poder popular. ¿Qué significa eso? Si no es otra cosa que acelerar el modelo socialista. Por eso es que la defensa nuestra, la defensa del modelo, no solamente tiene que ser cumpliendo como en efecto lo hacemos con el cronograma de la ejecución de las obras que están comprometidas en cada Bolívar que hoy se les entrega a ustedes. Porque si algo ha demostrado el poder popular es eficiencia y calidad revolucionaria.